¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se ve la cámara? ¿Se ve la presentación? Perdón. Sí, profesor, ya solamente que la amplíes. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, me alegra que hemos llegado a un ciclo más. Algunas personitas ya estamos repitiendo algún ciclo. Algunas otras personitas es su primer ciclo completo de la lectura de las Parashot. Algunas personitas inclusive no han cumplido su primer año de estar celebrando este método de estudio. Sea como sea. Bendito el Padre que nos permite llegar hasta este día cierto. Que nos permite finalizar un ciclo más y darle inicio y comienzo a un nuevo ciclo. Bueno, porción 54, ya lo saben, Besot Haverajá. Y vamos a mirar lo que es el último capítulo de Apocalipsis. Durante semanas hemos hablado de juicios, hemos hablado de sellos, hemos hablado de rollos, hemos hablado de testigos, de dragones, de una mujer, ha hablado que una mujer va al desierto, otra está montada hacia una bestia, una bestia de siete cabezas. Bueno, se han hablado un montón de cosas. Y capítulo 22 nos presenta algo que yo he llamado a esta porción, retornando a leer. Cuando uno lee, uno ve que capítulo 22 inicia presentando nuevamente Edén, el jardín del Edén, y todo lo que implica Génesis capítulo 2. Entonces, voy a hacer una corta oración. Y empezamos. Rey del universo, creador del cielo y la tierra, yo pido en esta hora que sea tu palabra revelada a nuestras vidas. No por los méritos de nadie, solo por los méritos de Yeshua. Permítenos entender todo lo que vamos a mirar para que podamos obtener una mayor comprensión de tu palabra y así poder obedecer tus mandamientos de una manera más aceptada. Te lo pido en el nombre de Yeshua, Amashia, Amén. Bueno, dice Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 2. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del cordero, y corría por el centro de la plaza principal de la ciudad, y acá al lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud a las naciones. Entonces, ahí tenemos Edén. ¿Yo cómo puedo sustentar eso? ¿Yo cómo puedo sostener esa tesis? Porque en ninguna parte se dice Edén, en ninguna parte se presenta el jardín del Edén. Se está hablando de un trono, y se está hablando de que hay una plaza, y se está hablando de una ciudad, y se habla de un río. Bueno, el árbol de la vida ahí sí está muy claro. Pero vamos a mirar algunas cositas. Esta vez tengo que ser muy técnico. Espero ser lo más liviano posible, pero no encuentro otra manera sino presentarlo desde una parte técnica. Esto lo primero que hace es... No me devuelvo, estoy adelantando. Esto lo que hace es llevarnos inmediatamente a Génesis capítulo 2, verso 10. Del Edén nacía un río. Que regaba el jardín, y que desde allí, ¿desde dónde? Desde Edén, se dividía en cuatro ríos menores. Gracias. Entonces, de Edén brotan las aguas primigenias, o las aguas creadoras, llamémoslo así, aunque ella no crea, ¿cierto? Son las aguas que emergen para la creación. Y muy interesante eso en un día como hoy. Porque hoy, al caer el sol, entramos en el séptimo día de Sukkot, que es el último y gran día de la fiesta donde se hacía la alivación del agua. Solo una vez al año se hacía ofrenda de agua, y es en el séptimo día de Sukkot. Mañana, en algún momento del día, si estuviera en pie el templo, se presentaría esta alivación del agua. Y en esa alivación del agua es cuando Yeshua dijo, de que tenga sed, venga a mí, y brotarán ríos de agua de vida, las aguas primigenias, las aguas creadoras. ¿Y de dónde brotan estas aguas? Pues de Edén. Y que dice el verso 1 de Apocalipsis 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, aguas creadoras, aguas que traen vida, resplandeciente como el cristal, que salen del trono de Dios. Así que, trono de Dios y Edén son, ¿qué? Sinónimos. Les voy a mostrar. Ahí tenemos una AIN, la DALET, una NUM, EDEN. Yo podría dividir esa palabra, si yo solo tomo la AIN y la DALET. Ustedes pueden ver aquí a mano derecha. No, no tengo cómo mostrarles. Ustedes pueden ver a mano derecha de ustedes una palabra que traducida al español es testigo. La fonética es ED, ED, EDENANO, DEDEDEDO, tomada de la palabra EDEN. A mano izquierda de sus pantallas tenemos una DALET y una NUNSOFIT, que sumadas las dos o juntas las dos tenemos la palabra DIN, que significa juez. Entonces, ustedes pueden ver que este contexto de la palabra EDEN tiene que ver con juicio, tiene que ver con testigos. Ustedes lo pueden ver. Y si yo tomo la palabra ED, que es testigo, y le agrego una TAB. Ustedes pueden ver a mano izquierda que le agregamos una NUNSOFIT, una NUN, perdón, y le agregamos una TAB. Entonces, tenemos EDUD. ¿Y qué son los EDUD? Los EDUD son aquellas regulaciones, decretos reales que han sido escritos en un rollo y que cuando el heredero al trono se sienta por primera vez en el trono, una vez él se sienta, le ponen su corona, le entregan su cetro, el siguiente paso de ese rey es pararse, abrir ese rollo y empezar a leer todos los testimonios, los EDUD. Así que EDUD no es conseguirse un testigo. Los EDUD son los decretos reales de parte de un rey hacia su pueblo. Así que este tema de EDEN gira todo en torno a gobierno, a juez, a testimonio, a decretos reales. ¿Desde dónde legisla un rey? Desde su trono. Un rey no hace un decreto real desde la habitación o desde los corredores de los pasillos o los pasillos del palacio. Él va a su trono y desde su trono hace los EDUD, los decretos reales. Éxodo capítulo 25, número 16, dice y pondrán en el arca, en el arca, en el propiciatorio, donde están los dos querubines que se tocaban las puntas de las alas, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Y qué le entregó él? Las tablas, las tablas con los mandamientos. Un decreto real. Los diez mandamientos son un decreto de un rey hacia su pueblo. Hay otro pasaje donde el Eterno le dice vas a tomar un pedazo de maná y lo vas a guardar en el arca y va a servir como EDUD, como un decreto real de que yo proveo, de que yo soy proveedor. ¿Ok? ¿Ok? Este salmo es muy, muy interesante. El salmo 119, verso 37, 38, y después vamos al 144, dice, Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Justos son los testimonios que has ordenado. EDUD, y muy dignos de confianza. Verso 144, tus testimonios a EDUD son siempre justos. Dame entendimiento para poder vivir. Entonces, EDEN es el trono desde el cual el rey gobierna. Eso es EDEN. Entonces, cuando yo leo nuevamente Apocalipsis 22 y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es que EDEN, desde donde se promulgan los decretos reales, donde se sienta el juez del universo a juzgar, EDEN y trono son lo mismo. porque donde está sentado Dios en su trono donde en los cielos donde en EDEN que es EDEN el mundo espiritual desde donde él gobierna dice Génesis 2 que sale hacia los hacia que estas aguas vivas estas aguas creadoras al emerger al brotar se dividen en cuatro ríos está hacia el lado norte no tengo tiempo para explicarles eso ustedes ya lo investigan por aparte hacia el lado norte hacia arriba tenemos el Éufrates hacia el lado oriente Gidequel hacia el lado occidental Pizón y el Guijón hacia el lado sur si usted mira la distribución del templo la distribución de la ciudad de Jerusalén y un río que viene en dirección norte sur usted va a entender este gráfico no tengo tiempo para explicárselo miren lo que dice aquí el 47 1 el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente al Gidequel y por qué hacia el lado oriente porque esto es una representación de Edén del trono y del jardín porque una cosa es Edén otra cosa es el jardín el Edén está ubicado en una parte y el jardín está ubicado dónde en el oriente ya lo vamos a ver que dice Apocalipsis 21 verso 13 y verso 16 al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas la ciudad era cuadrada así que tenemos una montaña en la parte más alta de la montaña emergen aguas de donde está el trono y estas aguas se riegan hacia los cuatro puntos cardinales así lo tiene que ver una montaña y en la parte alta de la montaña pues las aguas empiezan a descender por la gravedad en los cuatro puntos cardinales entonces esa ciudad que habla Apocalipsis 21 nos está haciendo una representación de todo lo que es Edén y el jardín ok sigamos más gráficos Edén es la dimensión espiritual y que dice Génesis 2 8 Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén o sea hacia la dirección del río de Kel Edén hay un río que desciende y surte de agua al jardín donde fue puesto Adán ¿de dónde vino Adán? de la Adama ¿y dónde está ubicada la Adama? Génesis 3 24 luego de expulsarlo Adán puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida o sea que si yo voy a entrar al jardín yo tengo que ir en dirección al occidente si yo voy a ir hacia Edén tengo que ir en dirección hacia el occidente y si yo voy a salir de Edén hacia el jardín la dirección es oriente o el este y si yo voy a salir del jardín hacia la Adama voy en dirección oeste este o de occidente a oriente tómale pantallazo no tengo más no tengo mucho tiempo para para más cositas tómale pantallazo tómale una foto y ya ustedes pueden estudiar en concreto entonces ¿qué tenemos? la Biblia la podemos resumir en este orden tenemos un orden Dios establece un orden en Génesis 1 y en Génesis 2 con la caída de Adán se desata el caos y empieza toda la historia Zed Noé Abraham Israel David la era feudal la era de los jueces antes la era feudal las dispersiones todo eso es que caos y Dios buscando la manera de restaurar todo por medio de Yeshua viene la primera etapa del reino ahora estamos esperando que llegue la segunda etapa ese Ben David primero fue ese Ben Joseph ahora ese Ben David y solo hasta capítulo 22 que una vez aquí en capítulo 19 y capítulo 20 se establece el sometimiento a todos los enemigos desciende la nueva Jerusalén Dios desciende en medio de la nueva Jerusalén y en ese momento volvemos al orden ¿cómo volvemos al orden? pues Dios establece nuevamente Edén y el jardín solo que esta vez no hay árbol del bien y el mal solo hay árbol de las vidas el Edjaín entonces estamos ¿qué? retornando al jardín ahí me equivoqué eso eso es Apocalipsis no es Cantar es ochocientes lo olvidé cambiar la referencia ahí es Apocalipsis veintidós catorce que dice bienaventurados o dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida o sea retornar al jardín y para poder entrar por las puertas de la ciudad la ciudad es ¿qué? el jardín y el trono de Dios que se establece en este jardín es la unión entre el mundo espiritual Edén y la Adama que es el mundo terrenal se conectan ¿en qué? en el jardín porque el jardín es ¿qué? es el puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal donde la divinidad y la humanidad se pueden encontrar en una sola digamoslo dimensión para que podamos entendernos jardín que representa la unión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal todo esto cuando uno estudia el templo lo ve mucho más claro el lugar santo el lugar santísimo el lugar de sacrificios siempre son tres niveles pero lo que me interesa acá es que entendamos que Apocalipsis capítulo 22 todo Apocalipsis 22 está girando en torno a que aún retornar al jardín y el edén nuevamente establecido en esta tierra así que familia hoy más que nunca debemos decir esfuérzate 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 y esforcémonos todos porque ese esa es la meta ser fieles y permanecer hasta el fin para poder ¿qué? retornar al jardín por eso a Yeshua se le dice el postrer Adán no es el segundo Adán al inicio se estableció un orden y este Adán debía mantener el orden pero no pudo ahora Yeshua el postrer Adán o sea ese Adán que se manifiesta en la era postrera establecerá el orden para retornar al jardín y tener acceso a Edén al trono por eso debemos esforzarnos para permanecer fieles porque esta es la meta así que familia Hasag Hasag Benit Haseg esforcémonos todos para llegar a la meta bendiciones que tengan un bendecido Shabbat y que tengan una finalización de esta preciosa fiesta el día de mañana en Shalom y en bendición y en bendición y en bendición Gracias por ver el video.